El marinero es malo, compadre Anoche mi mulatica se me perdió, se me perdió Y esta mañana temprano me apareció, me apareció Diciendo que un marinero se la llevó, se la llevó Por la mañana temprano me apareció, me apareció Donde estaba, negra que no te encontré Recorrí la banda y no te pude ver Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los de tu vista Ven, ven, mulata ven acá, mi negra ven Ven, mulata ven acá, mi negra ven Mamacita no me castigues más Mi mulata tan ingrata que se volvió Que se volvió Sabiendo que ella es mi vida, que ella es mi amor Que ella es mi amor La culpa es del marinero que la llevó Que la llevó Y con un beso atunante la castigó La castigó Donde estaba, negra que no te encontré Recorrí la banda y no te pude ver Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los de tu vista Ven, ven, mulata ven acá, mi negra ven ¡Mamacita nos vemos!